El libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24. Y hoy vamos a enfocarnos ni en el versículo entero, vamos a enfocarnos en la segunda parte de este versículo. Estamos estudiando todavía la salvación según Jesucristo. Y si vamos a entender lo que Cristo nos enseñó acerca de la salvación, también tenemos que entender lo que Cristo nos enseñó acerca de sí mismo. Específicamente lo que Él dijo acerca de su persona y su obra. De quién Él es y lo que Él hizo para salvarnos. Vamos a leer el versículo. Juan 8, versículo 24. En el contexto, Él estaba hablando a los judíos aquí que estaban preguntándose acerca de su autoridad. Tenían muchas dudas acerca de quién era el Señor Jesucristo y su autoridad. Y no aceptaron su testimonio acerca de sí mismo. Y aquí, Él comienza a revelarse en las palabras más fuertes. O en una de las palabras más fuertes del Evangelio de Juan. Y Él dice en este versículo, hablando a esos judíos, Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Vamos a enfocarnos en esta segunda parte. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no crees que yo soy, en tus pecados morirás. Dijo Cristo aquí. Mi mensaje hoy se llama Jesús, el gran yo soy y el salvador soberano. En este versículo, cuando Él dice yo soy, hay tanta verdad empacada aquí en esas dos palabras. Tiene raíces al Antiguo Testamento. Jesús estaba diciendo algo muy fuerte allí. Y los judíos pensaban que fueran blasfemia lo que Él estaba diciendo. Entonces, básicamente Jesús estaba diciendo ser Dios en lo que dijo allí. En las palabras más fuertes entre los judíos. A nuestros oídos no suena tan fuerte, pero para los judíos sí. Y si vamos a entender la salvación según Jesucristo, Cristo dice aquí que tenemos que creer que Él es el yo soy. Que Él es deidad. Deidad quiere decir Dios. Que Él es Dios. Si no creemos que Él es Dios, no podemos ser salvados de nuestros pecados. Y ahora, cuando digo que Jesús es Dios, no estoy diciendo que Jesús es el Padre. Él es Dios, tanto que el Padre y tanto que el Espíritu Santo. Dios es una Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero muchas personas, muchas veces en su mente, no dicen eso, pero en su mente muchas veces piensan. Bueno, el Padre, Él es Dios, Él es el Altísimo. Y cuando decimos Dios, estamos hablando del Padre, y Jesús es el Hijo de Dios, y sí es Dios, pero no es tanto Dios que el Padre. Eso no es verdad. Jesús es de la misma esencia, de la misma Deidad que el Padre mismo. Él es Dios en la misma manera que el Padre es Dios, ¿no? Tiene una Deidad menos, o menor. Entonces, hay... Juan comienza su Evangelio diciendo que... En el principio del Verbo. El Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, el Verbo era con Dios, Él existía con Dios. Luego dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él estaba hablando del Señor Jesucristo. Cristo es el Verbo, dice que Cristo era. Esa palabra era, quiere decir existía, ya era. No solamente estaba ahí, sino también era, existía. Él era con Dios, al lado de Dios, a la diestra de Dios, el Padre. Entonces, allí, según ese versículo, allí está el Padre, y allí está el Verbo, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Él era con Dios. Y dice luego, en el versículo 2, del capítulo 1 del libro de Juan, que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, cuando el Verbo Cristo era con Dios, Juan está hablando de antes de la creación. Antes de la creación del mundo. Antes de que fueran creadas todas las cosas. Y era con Dios, entonces hay una distinción entre la persona del Padre y la persona del Hijo. No es la misma persona. Es el mismo ser de Dios, pero no es la misma persona. El Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. Con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, no solamente estaba allí y existía allí, con Dios, sino también Él era Dios. Él es Deidad. Cristo es Dios, tanto como el Padre. Entonces, cuando digo, lo demás de esta enseñanza, cuando digo que Jesús es Dios, Dios, no estoy diciendo que Jesús es el Padre. Estoy diciendo que Él es Deidad. Y es el mismo Dios que el Padre y el Espíritu Santo. Un Dios, tres personas. Ahora, a través de la historia de la iglesia, este versículo en Juan 8 es tan importante, porque históricamente, a través de los siglos, el diablo, a través de los herejes, siempre ha atacado la persona y la obra del Señor Jesucristo. Porque el diablo sabe, si Él puede destruir en nuestras mentes, nuestra fe en el Señor Jesucristo verdadero, entonces Él puede destruir nuestras almas. Porque Jesús dice aquí, es esencial creer en Él, como Dios, y en su obra, como se relaciona con su Deidad. Porque los dos están juntos aquí, en este versículo. Él dice, si no crees que yo soy, morirás en tus pecados. Entonces, hay una conexión aquí, en este versículo. Entre Jesús siendo el Dios, soy siendo Deidad y su obra redentora, su obra salvadora en la cruz. No podemos recibir los beneficios y el perdón que Él compró en la cruz, si no entendemos y si no creemos que Él es Deidad. Y esas herejías, a través de toda la historia de la iglesia, hay tantos que ni tenemos tiempo para explicarlos. Hay un montón de herejías. Pero herejías en los dos lados. Unas herejías negando la Deidad de Cristo. Por ejemplo, una herejía en los siglos tempranos, decía que Jesús, Él es mayor que toda la humanidad. Él es un ser mayor, más grande, más poderoso, más glorioso que cualquier hombre. Pero, no es Dios. Él es como más bajo que Dios, pero más alto que los hombres. Y ellos enseñaron que Jesús fue un ser creado, que Él fue creado antes de todas las demás criaturas de Dios. Y, ¿saben cuál grupo tienen esa creencia en el día de hoy? Los testigos de Jehová. Dicen que Cristo es un ser creado. De hecho, ellos dicen que Él es el arcángel Miguel. Pero que Él fue creado antes de todo lo demás. Y por eso es más grande que todo lo demás. Pero más bajo, que no es Dios. Es una herejía. En el siglo, o sea, el siglo II o siglo III. Siglo III, yo creo. Eso fue renunciado como herejía por un concilio en la iglesia temprana. Y a través de la iglesia siempre han rechazado esa enseñanza. Porque niegan la Deidad de Cristo. ¿Y qué hacen? Cuando niegan la Deidad de Cristo, ¿qué hacen? Mueren en sus pecados. ¿Por qué? Porque quien era el Señor Jesucristo, enteramente Dios, enteramente hombre. Eso tiene mucho que ver con su obra en la cruz. Y por eso los testigos de Jehová no creen en la obra perfecta y terminada de Cristo en la cruz. No creen que Él murió para redimirnos, para comprar nuestro perdón y limpiarnos de toda maldad, para hacernos bien ante los ojos de Dios. Ellos dicen que Él murió solamente por el pecado original y que tenemos que hacer buenas obras para vencer nuestras malas obras y ganar la salvación. Entonces, tienen una salvación por obras porque no entienden quién es el Señor Jesucristo. Niegan su Deidad. Siempre resulta así. Y habían otras herejías entre la historia de la iglesia que negaron la plena humanidad de Cristo. Entonces, en un lado, la doctrina de Cristo está siendo atacada por negar su Deidad y en otro lado, los otros están negando su humanidad. Para ser salvos, tenemos que creer que Él es completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿cuáles son unos de los problemas que tenemos si negamos la humanidad de Cristo? Si decimos que Él solamente era Dios. Que no puede pagar sus pecados como humano. Sí. Es lo más grande ahí. Que Él vino, se hizo un ser humano. No perdió su Deidad, pero se hizo hombre, siendo Dios y hombre. Y Él era nuestro representante, nuestro sustituto. Eso no es posible si Él no se hiciera, no sería posible si Él no se hiciera hombre. Porque Él tuvo, dice en el libro de Hebreos, que Él tuvo que ser hecho un hombre para representarnos delante de Dios. Para morir en nuestro lugar y tomar su sangre y representarnos. Dios mismo, hablando del Padre y del Espíritu Santo. Y Jesús, antes de su encarnación, no tenía sangre. Tuvo que ser hecho hombre para tener sangre. Y solamente por medio de sangre puede haber una expiación por nuestros pecados. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Verdad? Entonces, si negamos la humanidad de Cristo, no tenemos la cruz. No tenemos su obra salvadora. Estamos muertos todavía en nuestros pecados. Entonces, hoy voy a hablar de la Deidad de Cristo y no estoy negando su humanidad. Eso es verdad también. Pero hoy vamos a enfocarnos en lo que dice este texto. Entonces, tengo tres puntos. Tres puntos. Primero, Por decir, yo soy, Jesús estaba diciendo ser Dios. Segundo, voy a hablar de las implicaciones teológicas de la Deidad de Cristo en relación con su obra salvadora. Son palabras grandes, pero voy a explicarlas cuando lleguemos allí. Y luego, número tres, voy a hablar de las implicaciones prácticas de la Deidad de Cristo como el objeto de nuestra fe. Ahora, primero, Por decir, yo soy, En este versículo, Jesús estaba diciendo ser Dios. El Dios altísimo y todo poderoso. En esto, en la mente de un judío allí, Escuchando las palabras de Jesús, Cuando él dijo, yo soy, Un poco acerca de la historia del Antiguo Testamento. Los judíos fueron a Egipto, ¿verdad? Y eran esclavos en el Egipto por siglos. Y luego, después de ese tiempo, Dios, según su plan y según las profecías que hizo, Él levantó a Moisés Y envió a Moisés, Moisés le envió a Egipto, ¿verdad? Ese profeta, Y habló a través de Moisés, Y libró a su pueblo De la esclavitud en Egipto, Por medio de él. Ahora, en la historia Del Antiguo Testamento, El Éxodo, Habla de eso en el libro de Éxodo, Pero el Éxodo De los judíos de Egipto En la mente judía Era Uno De los actos más grandes En la historia de la redención. Una de las cosas más grandes Que Dios había hecho con ellos. Porque por medio de eso, Él los sacó de la tierra de Egipto, Les dio la ley, ¿verdad? Y todos los judíos Tenían un respeto muy grande. La mayoría de ellos, En los tiempos de Jesús, Un respeto muy grande Hacía la ley de Dios. Y según ellos, Vivían según la ley. Aunque sabemos que eso no es verdad. Y todas las fiestas Que se celebraban Entre los judíos Fueron instituidas Allí Después del Éxodo. Todo. Es un acto muy grande En la historia de la redención. Tantos milagros, El poder de Dios, La gloria de Dios Siendo revelada allí Con tanto que Él hizo allí. ¿Y qué comenzó Todo eso? Un día, Moisés, Cuando tenía 80 años, 80 años, Pasó 40 años En Egipto, Luego, Corrió de Egipto, Pasó 40 años Allí en el En esa tierra, En el desierto Y todo eso. Y cuando tenía 80 años, Él vio La zarza Arriendo con fuego. ¿Se acuerda? Y en medio De esa zarza Dios Se reveló. Moisés Estaba allí Delante de eso. Vayan al libro de Éxodo Capítulo 3 3 10 Vamos a Comenzar a leer En medio Del acontecimiento Vamos a leer De 10 Al 15 Dice Ven Dios Te he enviado Te he enviado Cuando haya sacado De Egipto Al pueblo Serviréis a Dios Sobre este monte Dijo Moisés Dijo Moisés a Dios He aquí Que llego yo A los hijos De Israel Y les digo El Dios De vuestros padres Me ha enviado A vosotros Si ellos Me preguntaran ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Cuál es el nombre De ese Dios Que te Envió Moisés? Y respondió Dios A Moisés Yo soy El que soy Y dijo Así dirás A los hijos De Israel Yo soy Me envió A vosotros Además Dijo Dios A Moisés Así dirás A los hijos De Israel Jehová El Dios De vuestros padres El Dios De Abraham Dios de Isaac Y Dios De Jacob Me ha enviado A vosotros Este es mi nombre Para siempre Con él Se me recordará Por todos Los siglos ¿Cuál es el nombre De Dios Según estos versículos? Yo soy ¿Verdad? Y luego dice Jehová Ahora En decir Yo soy Jesús En Juan Capítulo 8 Cuando Jesús Dijo Yo soy Todos Los judíos Conocían Muy bien Este pasaje De Éxodo 3 Inmediatamente Sus mentes Por lo menos Si no En el versículo 24 De Juan 8 Por lo menos Al fin del capítulo Cuando él Lo dijo Otra vez Cuando Jesús Lo dijo Otra vez Ellos sabían Que él Estaba Diciendo Ser Dios El Dios El Dios Que le envió A Moisés El Dios Del Antiguo Testamento El Dios Que creó El Universo El Dios Altísimo Y Todopoderoso Y tengo No sé si ustedes Lo tengan Pero Yo tengo aquí En el versículo 15 En mi Biblia Cuando dice Así dirás A los hijos De Israel Jehová Al lado del nombre Jehová Tengo un número Y una nota Y la nota dice El nombre Jehová Representa El nombre Divino Yahweh Que aquí Se relaciona Con el verbo Hayá Que quiere decir Ser ¿Ustedes tienen Esa nota? Entonces Lo que es El nombre Jehová Realmente Es Tomado De lo que Dios Dijo aquí Cuando Dios Dijo Yo soy Yo soy Es El verbo Del nombre De Dios Una descripción Decimos De Dios Un verbo Pero Yahweh O Jehová Es el sustantivo Del nombre De Dios Y en el hebreo Están muy relacionados Uno es la forma Del verbo Otra es la forma Del sustantivo Ahora Lo que pasó Es que Originalmente En el texto hebreo De la Biblia No habían vocales En el hebreo No habían Ningunos vocales Porque el hebreo No Ni tenía Esas vocales Solamente Los consonantes Y lo que pasó Es El nombre De Dios En el antiguo Testamento Se escribía Con esos Esas cuatro Letras Yahweh Yahweh Es el nombre Correcto De Dios Ahora Ahora lo que pasó Es que los judíos Tenían temor De pronunciar El nombre De Dios Porque el Mandamiento El tercer Mandamiento Dice No tomarás El nombre De tu Dios En vano Entonces Ellos Dijeron Ni vamos a decir El nombre De Dios Entonces Y eso pues No es bíblico Porque todos Los profetas Decían El nombre De Dios Aquí En el texto Pero los judíos Tenían ese temor Entonces Lo que hacían Es Cada vez Que El nombre Yahweh Apareció En las escrituras Ellos Dijeron Aronai Que quiere decir Señor Dijeron Señor Decían Señor En vez de decir El nombre De Dios Y Insertaron Los vocales De la palabra Aronai En hebreo Por Señor En la palabra Yahweh Y el resultado Es la palabra Jehová En español Y por eso Dice Jehová Allí En el texto Bíblico Pero cada vez Que decimos Jehová Estamos diciendo Dios Es el Yo soy Es la forma Del sustantivo Del verbo Yo soy Entonces Eso es El nombre Personal De Dios ¿Ustedes entienden Lo que estoy diciendo? Entonces En Juan 8 Cuando Jesús Dice Yo soy Si no crees Que yo Soy Él Estaba Diciéndoles A esos Judíos Si no Creen Que yo Soy Yahweh O Jehová Morirán En sus Pecados Él estaba Usando La forma Del verbo Del nombre Personal De Dios Mismo Que el Antiguo Testamento Usa A través De Pues Todo el Antiguo Testamento Es algo muy fuerte ¿No? Los que niegan La vida De Cristo No sé Cómo Es tan Claro Y tan fuerte Aquí En este Texto Entonces Yo soy Quiere decir Algo en el Pensamiento Hebreo Un Nombre Especialmente Ahí en el Antiguo Testamento Un Nombre Es una Descripción De la Persona O su Nombre El Nombre De una Persona Es una Revelación De esa Persona El Nombre De una Persona Nos Enseña Acerca De la Naturaleza De esa Persona Las Características De esa Persona A veces Su Misión Su Identidad Su Nombre Es más Que solamente Un Nombre Dice Algo Por ejemplo Adán ¿Por qué Adán Fue llamado Adán? Porque El nombre Adán En hebreo Quiere decir Hombre Y él Fue Creado Como El Primer Hombre También Eva Adán Adán Le llamó A su Esposa Eva Porque Ella Era La Madre De todos Los Vivientes Todos Los seres Humanos Los Demás Entonces Eva En el Hebreo Quiere decir Como El Principio Entonces Sus nombres Tienen Mucha Significación O También El Nombre Por ejemplo El Nombre Abraham ¿Por qué Dios Cambió El Nombre De Abraham A Abraham Porque Abraham Quiere decir Como Padre Enaltecido Pero Abraham Quiere decir Padre De Una Multitud Y Dios Le dio Una Promesa De Que De Él Iba A Venir Una Gran Multitud Un Simiente Que Iba A Salvar El Mundo El Mesías Él Era Padre De Una Gran Multitud Entonces El Nombre De Abraham Enseña Quien Era Abraham También Es Así A Través De Pues Mucho Del Antiguo Testamento Especialmente En El Principio Allí Tenemos Los Nombres Jacobo Su Nombre Fue Cambiado A Israel Que Quiere Decir Príncipe Con Dios Israel Quiere Decir Príncipe Con Dios Porque Él Luchó Con Dios Y Ganó Se Acuerda Él Era Un Príncipe Que Prevaleció Con Dios O También El Nombre Por Ejemplo José José Quiere Decir Que Él Aumente Y Que Pasó Con José En El Libro De Génesis Él Estaba Aumentando Y Aumentando Y Aumentando A través De Toda Su Historia Hasta Llegar A ser El Más Poderoso Bajo Faraón En La Tierra De Egipto Entonces El Nombre De El Hebreo Muchas Veces Quiere Decir O Nos Enseña Mucho Acerca De Esa Persona ¿Verdad? Por Ejemplo Salmo 9 10 Dice Dice Su Nombre O En Otras Palabras Los Que Conocen La Naturaleza De Dios ¿Quién Es Dios? Los Que Han Tenido Una Revelación De Dios En Sus Vidas Que Realmente Conocen A Dios Personalmente Conocen Conocen Nombre De Dios Es Conocen A Dios O También Proverbios 18 10 Dice Torre fuerte Es El Nombre De Jehová A El Correrá Al Justo Y Será Levantado Torre fuerte Es El Nombre De Jehová Eso No Quiere Dicir Que Cada Vez Que Estás En Peligro Solamente Tienes Que Hablar El Nombre De Dios Y Todo Estará Bien Contigo Pues Físicamente O Algo Así Es Una Manera Figurativa De Hablar El Nombre De Dios Es La Persona De Dios Mismo Entonces Cuando Dios Dice Yo Soy Él Estaba Revelándose Enseñándonos Acerca De Su Naturaleza De Quien Él Es Y Cuando Jesús Dijo Eso Él Estaba Haciendo Lo Mismo El Significado De Yo Soy Eso Quiere Decir Que Él Es El Yo Soy Que Él Es Que Siempre Ha Sido Que Siempre Será Que En Cualquier Momento De Cualquier Tiempo Él Es Él Yo Soy En Otras Palabras Él Es Eterno Él Es Diferente Que Todo Lo Demás Esos Dioses Falsos De Los Paganos El Apóstol Pablo Dice Que Son Demonios Ellos Adoran A Los Demonios Y No A Dios Ellos Fueron Creados Como Seres Buenos En Un Tiempo Por Dios Ellos Tienen Un Principio Aun Los Dioses Falsos Y Paganos No Hay Ningún Otro Dios Ningún Otro Ser Que Es Eterno Solamente Dios Él Es Él Yo Soy Él Es El 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 Fin También No Solamente El Padre Sino También El Señor Jesucristo En Apocalipsis 1 8 Dice Jesús Dice Ahí Yo soy El Alfa Y La Omega Alfa La Primera Letra Del Alfabeto Griego Y Omega La Última Él Es El Principio Y El Fin Dice Dice El Señor El Que Es Ahora Ese es El Yo soy Aquí El Que Es Y El Que Era Y El Que Ha De Venir El Todo Poderoso Aquí En Apocalipsis 1 8 Jesús Está Diciendo Otra Vez Que Él Es El Yo soy El Que Es En El Presente El Siempre Es El Que Era El Siempre Era Con Dios Ahí Él Siempre Existía Nunca Fue Creado Y El Que Ha De Venir El Principio Y El Fin Él Dice El Todo Poderoso El Dios Altísimo Eso es lo que quiere decir Yo soy Jesús Aplica Ese Título A Sí Mismo También Quiere Decir Su Nos Enseña Su Auto Existencia Si Si Cristo es El Yo soy Él Tiene Como Auto Existencia No Depende De Nadie Fuera De Sí Mismo No Necesita Nadie Fuera De Sí Mismo Él Es Suficiente En Sí Tiene Una Existencia En Sí Nosotros Fuimos Creados Dice La palabra De Dios Dice Que Todas Las Cosas Que Existen Existen Por la Palabra Del Poder De Cristo Entonces Toda La Creación Depende De Dios Para Su Existencia Y Aún Nosotros Mismos Dependemos Del Pan De La Comida Del Agua De Relaciones Con Otras Personas De Muchas Cosas Si no Tenemos Esas Cosas Morimos Vamos A morir Pero Dios No No Depende De Nadie También Cristo Ahora Cristo En su Humanidad Si Comía Si Tomía Agua Y Todo Eso Pero No Dependía De Nadie Fuera De Si Mismo Porque Que Pasó Cuando Cristo No Tuvo Ni Un Pedazo De Pan Pues Creó Pan O Multiplicó El Pan Que Otro Tenía Pero Él Es El Creador Él No Depende De Nadie Él Es Dios Él Yo Soy Suficiente En Si Mismo También Él Es Inmutable En Su Ser Y En Su Carácter El Yo Soy No Será Otra Cosa Él Será Lo Que Es Y Lo Que Era Él Es Inmutable En Su Ser Y Carácter Inmutable Quiere Decir Que En Su Ser Y Carácter Él No Cambia Dios Es Amor Dios Es Justo Dios Es Bueno Dios Era Bueno Dios Es Bueno Dios Será Bueno Por Toda La Eternidad Nunca Va A Cambiar Dios Es Omnisciente Él Era Omnisciente Él Será Omnisciente Nunca Va A A A A A A Una Cosa Porque Él Es Dios También Cristo Cristo Glorificado Allí Con El Padre Omnisciente Omnipresente Omnipotente Bueno Justo No Cambia Él Siempre Es Lo Mismo También Bien En el Yo Soy Cuando Dios Dijo Eso Hay un Sentido De Misterio En lo Que Dijo Porque Es como Si Estuviera Diciendo Moisés No Tengo Ningún Nombre Adecuado Para Mí No Te Puedo Decir Ningún Nombre Como Moisés Como Moisés Quiere decir Sacado Del Agua Porque Él Fue Sacado De Agua Como Bebé O José Que Dios Aumente Dios No Necesita Aumentar No Puedes Llamarlo Un Nombre Así Entonces ¿Cuál Nombre Podemos Decir De Dios Bueno Dios Es Es Su Nombre Dios Es Él Es Hay un Sentido De Misterio Un Sentido De Que Él Es Más Allá De Todo Nuestro Entendimiento Jesús Sí Él se Llama Jesús Fue Nombrado Jesús En su Encarnación ¿Se acuerdan? Y eso quiere decir Que Él es el Salvador Que Dios Es la Salvación Pero Dicen Apocalipsis 19 Que Él Tiene Un Nombre Que Nadie Sabe Solamente Sí Mismo Él Es El Único Que Sabe Su Propio Nombre Con Dios Allí Él Es El Yo Soy No Hay Otro Nombre Entonces El Sustantivo Yahweh O Jehová Es decir Él es Más Allá De Todo Lo Que Podemos Nombrarlo Entonces Eso Es lo Que Estaba Diciendo Jesús Cuando Dijo Yo Soy Jesús Dice Yo Soy En El Evangelio De Juan Escuchen Eso Escuchen Eso 23 Veces En el Texto Griego Del Evangelio De Juan Él Dice Yo Soy 23 Veces ¿Cómo Podemos Negar Que Él Dijo Ser Dios En Uno De Estos Siete Uno De Estos 23 Veces Que Él Dice Hay Siete Veces Cuando Él Usa Junto Con El Yo Soy Él Usa Siete Metáforas Siete Metáforas Tremendas Que Describen O Expresan Su Relación Salvadora Con El Mundo Que Nos Enseñan Quien Él Es Adicionalmente Por Por Ejemplo Él Dijo En El Libro De Juan Yo Soy El Pan De Vida Yo Soy La Luz Del Mundo Yo Soy La Puerta De Las Ovejas Yo Soy El Buen Pastor Yo Soy La Resurrección Y La Vida Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Todas Esas Analogías Nos Enseñan Que No Podemos Tener Vida Fuera De Cristo Sin Comer Él Es El Pan De Vida El Yo Soy Él Es Deidad Él Es Dios Y Él Es El Pan De Vida Si No Comemos Pan Vamos A Morir ¿Verdad? Si No Aplicamos La Obra De Cristo Él Su Cuerpo Fue Quebrantado Allí En La Cruz Con El Pan Es Partido Si No Aplicamos El Pan Del Cuerpo De Cristo Espiritualmente Por Medio De Fe A Nuestras Almas Vamos A Morir Espiritualmente Él Es La Luz Del Mundo ¿Qué Pasa Que Si No Hay Luz Todo Muere No Puede Haber Vida Sin Luz La Puerta De Las Ovejas Las Escrituras Nos Llaman Ovejas ¿Verdad? ¿Qué Pasa Con Una Oveja Que Está Fuera De La Puerta Con El Rebaño De Las Ovejas Está Descarriada Y Cae Sobre Sobre Algo O Un Lobo Lo Encuentra O Pues Pero Casi Siempre Muere Por eso Cuando Una Oveja Se Había Perdida El Pastor Dejaba Los Demás Del Rebaño Y Iba Buscando La Oveja Porque Nunca Iba A Regresar Por Su Propia Cuenta E Iba A Morir Sin Ser Salvado Por El Pastor Ahora Cristo Es La Puerta De Las Ovejas Si Vamos A Entrar El Rebaño De Dios Y Tener Comunión Con Dios Cristo Es La Única Entrada Y Él No Solamente Es La Entrada Y La Puerta Sino También Él Es El Pastor No Podemos Tener Cuidado Él Es El Que Nos Cuida Espiritualmente Una Oveja Sin Un Pastor Muere En El Desierto En Las Montañas En Esos Lugares En El Desierto De Este Mundo Con Tanto Peligro Sin Ser Pastoreado Por El Señor Jesucristo Vamos A Morir Él Es La Resurrección Y La Vida Él Da Vida A Todas Las Cosas Él Levanta A Los Muertos Y Él Levanta A Los Que Están Muertos Espiritualmente Por Darles Vida Nueva Sin Nacer De Nuevo No Podemos Ser Salvos Sin Con 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 Cristo La Resurrección Y La Vida No Tenemos Vida Espiritual Él Es El Camino A Dios El Único Camino La Verdad Necesitamos Conocer La Verdad Para Ser Salvos Él Es La Vida Él Es La Vid Él Dijo Yo Soy La Vid Verdadera Solamente Solamente Unión Con Él Podemos Producir Fruto Que Glorifica A Dios Podemos Agradar A Dios Solamente Por Medio De Estar En Unión Con Cristo Por Fe Eso Sería Blasfemia De Una De La Magnitud Más Grande Si Él No Fuera Dios Decir Yo Soy La Vida Verdadera No Puedes Tener Fruto Aparte De Mí Si Un Hombre Que Solamente Es Un Hombre Para Decir Eso Sería Blasfemia O El Buen Pastor O Tienes Que Comerme Para Ser Salvo Yo Soy El Pan De Vida Sería Blasfemia Todos Esos Yo Sois En Todos Esos Él Está Diciendo Ser Dios Y Luego Al Fin Del Libro De Capítulo Ocho Del Libro De Juan Ahí Por fin Él Dice Al fin Del Capítulo Aquí No hay No hay No dejó Ninguna Duda Acerca De Quien Era Él Dice Ahí Juan Ocho Comenzando En El Versículo 56 Él Dice Juan Ocho Comenzando En 56 Abraham Abraham Vuestro Padre Se Gozó De que Había De Ver Mi Día Y Lo Vio Y Se Gozó Entonces Le Dijeron Los Judíos Aún No tiene 50 Años ¿Ya has visto A Abraham? Jesús Les Dijo De Cierto De Cierto Os Digo Antes Que Abraham Fuese Antes De que Abraham Existiera Yo Soy Tomaron Entonces Piedras Para Arrojárselas Pero Jesús Se Escondió Y salió Del Templo Y Atravesando Por En Medio De Ellos Se Fue Antes De Que Abraham Naciera E Existiera Yo Soy Yo Soy El Dios Que Estaba Allí Hablándole A Moisés Yo Soy El Dios Que Se Reveló A Abraham Y Abraham Me Vio Y Tuvo Un Gran Gozo En verme Él Estaba Diciendo Que Él Es El Eterno Dios Del Antiguo Testamento Y no Hay ninguna Equivocación Ninguna duda Allí Porque Los judíos Mismos Tomaron Piedras Para Arrojárselas Por ¿Por qué? Por Blasfemia La Ley De Moisés Dice Que Si Alguien Blasfema Al Nombre De Dios Debe Ser Apedreado Ahora No En Una Violencia De Una Un Alboroto Así Eso Era Ilegal Según La Ley De Moisés Debe Haber Sido Un Procedimiento Legal Para Hacerlo Pero De todos Modos Ellos Pensaron Es Blasfemia Vamos A Apedrearlo Porque Él No Es Dios Entonces Ellos Entendieron Muy Bien Lo Que Jesús Estaba Diciendo Allí Entonces Por decir Yo soy Él Estaba Diciendo Ser Dios Número Dos Implicaciones Teológicas De la Deidad De Cristo En Relación Con Su Obra Salvadora Ahora Que quiero Decir Por eso Cuando Digo Implicaciones Teológicas La Teología Es El Estudio De Dios ¿Verdad? Todo Este Libro Es Teología Si Alguien Dice No Quiero Entender La Teología Están Diciendo No Quieren Entender A Dios Porque Es Estudiar Quien Es Dios Ahora Que Nos Enseña La Deidad De Cristo Teológicamente En Relación Con Su Obra Salvadora En La Cruz En Otras Palabras ¿Cuál Es La Conexión Entre La Deidad De Cristo Y Su Muerte En La Cruz ¿Por Que Es Tan Importante Entender La Deidad De Cristo Si Vamos A Tener Fe En Su Obra En La Cruz Para Ser Salvos Ahora Juan El Apóstol Juan En Este Libro Él Escribió Su Libro Evangelísticamente Con El Propósito De Pues Él Quería Que Entendiéramos Quien Era El Señor Jesucristo Y Que Fuéramos Salvados Por Medio De Creer Lo Que Está Escrito En Su Libro Entonces Es Básicamente Juan Está Predicando El Evangelio Que Salva El Alma En El Libro De Juan El Propósito Es Darnos La Salvación Entonces Si Eso Es Su Propósito Si Él Enseña Cómo Podemos Ser Salvos Y También Él Está Siempre Enfatizando A través De Todo Su Libro La Deida De Cristo Entonces ¿Qué Entendía El Apóstol Juan? Es Cierto Que En La Mente Del Apóstol Juan Cuando Él Estaba Escribiendo Ahora Dios Lo Escribió A través De Juan Con La Inspiración Del Espíritu Santo Pero También Juan Lo Escribió Y En la Mente De Juan Siendo Inspirado ¿Cuál Era la Conexión Entre La Deidad De Cristo Y La Salvación Porque Él Dice Si No Creen Que Yo Soy Morirán En Sus Pecados Entonces Hay Una Importancia Muy Grande Allí ¿Por Que Lo Repetía Tantas Vecas? Ahora Yo Tengo Varias Razones Aquí Primero Primero Que Todo Si Jesús No Era Dios Entonces Era Mentiroso Dijo Ser Dios Tantas Veces En El Libro De Juan Él Abrió Los Ojos Del Ciego Y Que Hizo El Ciego Después Pues No Era Ciego Ya Pero Que Hizo Después Lo Adoró Adoró Dice Que Se Postró Y Lo Adoró Jesús Aceptó Adoración Si Él No Era Dios Eso Es Idolatría Y Eso Es Una Mentira Porque Él Se Dejó Ser Adorado Y No Es Como Dicen Los Musulmanes Que Él Era Un Gran Profeta Pero No Era Dios Si Él Era Profeta Entonces Él Siempre Habló La Verdad De Dios Siempre Un Profeta De Dios Siempre Va A Profetizar Según La Palabra De Dios Dice De 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 Pero Él Profetizó Tantas Veces Que Él Es Dios Y Que Él Es El Salvador Entonces O Es Dios O Es Un Mentiroso Y Ni Es Profeta No Es Un Hombre Sabio Un Hombre Sabio Que Es Solamente Hombre No Va Ir Riendo Por Todo El Mundo Diciendo Ser Dios Un Hombre Que Es Meramente Hombre Que Diría Eso Es Un Necio No Es Un Hombre Sabio O Él Él Era Dios O Él Era Mentiroso Y Si Era Mentiroso Tenemos Otro Problema Si Jesús No Era Dios Entonces No Era No Fue Sin Pecado Tampoco Si Él Tuviera Pecado No Podría Ser El Salvador Del Mundo Es Dice Romanos 3 23 Por Cuando Todos Pecaron Todos Pecaron Y Están Destituidos De La Gloria De Dios Está Hablando De Todos Los Que Son Hombres Meramente Hombres Nada Más De Hombres Todos Pecaron A un María María Pecó Porque Él Le Llamó A Dios Su Salvador Solamente Un Pecador Necesita Un Salvador Los Ángeles No Necesitan Salvador ¿Por qué? Porque No Tienen Pecado Solamente Pecadores Necesitan Un Salvador Y María Dijo Que Dios Era Su Salvador Pero Jesús No Tuvo Pecado La Biblia Enseña Eso Claramente Al Que No Conoció Pecado Dice Pablo Pedro Dice Lo Mismo En Su Carta Diciendo Que Él Era El Corredor De Dios Sin Defecto Delante De Dios Entonces Si Él Dijo Una Mentira Entonces Él Era Pecador También Y Si Él Era Pecador No Pudo Haber Pagado Por Los Pecados De Los Demás De Los Pecadores Porque Él Hubiera Tenido Pagar Por Su Pecado Entonces Si Jesús No Era Dios No Tenemos Ninguna Esperanza No Tenemos Salvación Porque No Tenemos Un Sacrificio Perfecto Por Nuestros Pecados Y Por Eso En el Antiguo Testamento Saben que El Antiguo Testamento Fue Escrito Para Que Nosotros Aprendiéramos Verdad De La Sombra De La Profecía Y De Todo Eso En el Antiguo Testamento Hice Una Una Busque En Mi Programa De De La Computadora Puedo Buscar Palabras Del Antiguo Testamento Libros Específicos Y Todo Eso Y Busque Las Dos Palabras Juntas Sin Defecto Porque Pensé O pensaba Que En el Antiguo Testamento Había El Sistema Del Sacrificio Verdad Con Todo Eso Los Animales Tenían Que Ser Sacrificados Derramar Su Sangre Toda Era Una Sombra De La Obra De Jesús Como Nuestro Sacrificio Perfecto Entonces Busque Las Palabras Sin Defecto Juntos Y Esas Palabras Juntas Así Aparecieron 43 Vezes En Esos 43 Vezes Están Hablando De Un Animal Sin Defecto Para Ofrecerlo A A Dios 43 Vezes El Antiguo Testamento Está Enfatizando El Sacrificio Tiene Que Ser Sin Defecto Perfecto Sin Mancha Cristo Era El Cordero De Dios Específicamente Dice Eso También En Conexión Con El Cordero Pascual Ellos Tenían Cada Año Y También En El Primer Éxodo Cuando El Éxodo Pasó Allí Tuvieron Que Tomar Un Cordero Sin Defecto Matarlo Y Tomar Su Sangre Y Aplicarla A Las Puertas Para Ser Salvados De La Muerte Del Juicio De Dios Tuvo Que Ser Un Cordero Sin Defecto Y Todo Eso Es Una Sombra De Lo Que Cristo Era Y Lo Que Hizo Pablo Dice Que Cristo Era Nuestro Cordero Pascual En Primera Los Corintios Entonces Está Enfatizando Tantas Veces Que Él Tuvo Que Ser Sin Pecado Ningún Hombre Que Es Meramente Hombre Es Sin Pecado Solamente Dios Haciéndose Hombre Puede Cumplir Con Esos Requisitos De Ser Ese Sacrificio Perfecto También Si El Mesías Si Cristo No Era Dios Si El Mesías Judío No Era Dios Entonces Todas Las Escrituras Del Antiguo Testamento Eran Mentiras Pero Mentiras ¿Por qué? Porque Dicen En el Antiguo Testamento Claramente Que El Mesías Iba A Ser Dios Al Contrario De Las Ideas De Los Judíos En El Tiempo De Jesús Ellos Siempre Decían Que El Mesías Iba A Ser El Hijo De David ¿Verdad? El Hijo De David Y Es Cierto Él Era Descendiente De David Hijo De David Pero Ellos Pensaron Que Él Iba A Ser Un Hombre Y Nada Más De Un Hombre Y Jesús Dice En Mateo 22 44 46 Algo Pasó Allí Siempre Los Judíos Estaban Tratando De Redarguirle A Jesús O Reprenderlo O Encontrarlo En una Mentira O Una Contradicción ¿Verdad? Siempre Estaban Echándole Preguntas Tratando De Hacerlo Equivocarse Y Luego Aquí Me encantan Estos Versículos Aquí Luego Jesús Aquí Él Echó La Pregunta A Ellos A Los Líderes Religiosos Y Aunque Él Siempre Tenía Respuestas A Sus Preguntas Ellos Nunca Pudieron Responder A Sus Preguntas Y Ese Es Un Ejemplo Mateo 22 44 45 Dice Y estando Juntos Los fariseos Jesús Les preguntó Diciendo ¿Qué pensáis Del Cristo O del Mesías? ¿De quién Es hijo? Ellos Le dijeron De David Él es hijo De David Él es hijo Pues Pues Como David En el Espíritu Le llama Señor Diciendo Dijo El Señor A mi Señor Siéntate A mi Derecha Hasta que Ponga Tus enemigos Por Estrado A tus Pies Pues Si David Le llama Señor ¿Cómo Es su Hijo? Y Nadie Le podía Responder Palabra Ni Oso Alguno Desde Aquel Día Preguntarle Más Y es cierto Jesús Estaba citando En el Salmo 110 Es el Salmo Más Citado Del Nuevo Testamento En ese Salmo Dice Exactamente Lo que Jesús Dice David Dice Dijo El Señor A mi Señor Y todos Los judíos Sabían Que eso Era un Salmo Mesiánico Una Profecía Acerca Del Mesías Entonces Jesús Estaba Diciendo Bueno Un Hijo Quizás Puede Llamarle A su Papá Señor En un Sentido No en el Sentido De Dios Pero en un Sentido Menor ¿Verdad? Pero Un Papá Llamándole A su Hijo Señor ¿Cómo? Entonces Jesús Estaba Diciendo Yo Soy Yo Soy Deidad Yo Soy Dios De David Yo Soy El Cumplimiento De Esas Profecías Del Antiguo Testamento Que Profetizaron Que El Mesías Iba A ser Dios Aquí Estoy Hoy Entonces Si Él No Era Dios Todas Esas Escrituras Son Mentirosas Mentiras Entonces Si creemos Si no creemos En su Deidad No podemos Confiar En las Escrituras Del Antiguo Testamento Y si no Creemos En las Escrituras Del Antiguo Testamento No podemos Creer En las Escrituras Del Nuevo Testamento Porque Citan Muchísimas Veces El Antiguo Testamento Y si La fe Viene Por Oír Y Oír Por La Palabra De Dios Si creemos Para Salvación Por Medio De La Palabra De Dios Pero No Creemos Que Jesús Es Dios Y Por Eso No Creemos Que La Palabra Sea Verdad Entonces No Podemos Tener Fe Y No Podemos Ser Salvos Sin Creer Que Jesús Es Dios No Hay Era Dios Eso Es Algo Muy Grande Aquí Si Jesús No Era Dios Como Podía Llevar Sobre Si Toda La Ira Del Dios Onipotente Por Los Elegidos La Escritura Habla De que Como Él Tomó El Pecado De Todo El Pueblo De Dios Que Él Fue Aplastado Que Él Es La Propiciación Por Nuestros Pecados Que Él Sufrió La Ira De Dios En Lugar De Los Elegidos De Dios Ahora No Sufrió La Ira De Dios Por Todos Alrededor De Todo El Mundo Tanto Como Tú Y Yo Que Judas Iscariote El Anticristo Jesús Tomó La Ira De Dios Por Los Que Creen En Él Sus Elegidos Pero Esa es Una Ira Tan Fuerte Omnipotente Poderosa ¿Cómo Podía Soportar Toda Esa Ira Cayendo Sobre Sien La Cruz Si Él No Era Dios Apocalipsis 19 15 Eso Habla De La Venida Del Señor Jesucristo La Segunda Venida Del Señor Y Dice Que Él Pisa El Lagar Del Lino Del Furor De La Ira Del Dios Todo Poderoso Habla De La Ira De Dios Que Cuando Él Venga Él Va A A A Plastar Y Dice Allí Específicamente Pisar A Los Incrédulos Y Su Sangre Se Va A Derramar Como El Jugo De La Uva En Ese Lagar Entonces Pero Habla De Su Ira Como La Ira Del Dios Todo Poderoso Ahora Si Dijera La Ira De Dios Sería Algo Muy Espantoso Pero Dice Ira Del Dios Todo Poderoso Esa 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 Ira Aquí Hacia Todos Los Pecadores Que Es Todo Poderoso Para Sostener Toda Esa Ira Va A durar Los Pecadores Toda La Eternidad En El Infierno Soportar Y Sostener Esa Ira Pero Él Tomó Esa Ira En Unas Horas En La Cruz No Sería Posible si Él no fuera Dios. Entonces, si no crees que Él es Dios, tienes un gran problema en entender la cruz de Cristo. Y es exactamente, es precisamente por eso que los que niegan la Deidad de Cristo, siempre, no digo a veces, no digo la mayoría de las veces, siempre niegan algo esencial acerca de la obra perfecta de la cruz. Siempre niegan con su mar o es, en una manera u otra. Ahora, si Jesús no era Dios, entonces su sacrificio tuvo un valor limitado. Limitado. Y si tuvo un sacrificio de valor limitado, ¿Cómo pudo salvarnos del castigo infinito de toda la eternidad? Digo, el pecado es una ofensa contra Dios, ¿verdad? Una ofensa de una magnitud infinita contra Dios, porque Dios es un ser de infinito valor, ¿verdad? Por eso el pecado merece un castigo de duración infinita. Un castigo infinito. Toda la eternidad. Es lo que todos nosotros merecemos. Y si Cristo era nuestro sustituto en la cruz, si Él sufrió en lugar del pecador para satisfacer esa ira de Dios, ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo hacerlo? Por sufrir por solamente seis horas en la cruz. Estaba en la cruz seis horas. ¿Cómo puede salvar a los pecadores que merecen un castigo eterno si era su sustituto, como dicen las escrituras, pero solamente sufrió seis horas en la cruz? Ahora, la respuesta es que, siendo Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz tiene un valor infinito. Él pudo salvar todos esos, todos los elegidos. Pecadores que merecen un infierno bajo la ira de Dios, porque Él en la cruz sufrió toda esa ira de Dios, del Dios omnipotente que iba a durar toda la eternidad para los pecadores en el infierno. Él lo sufrió en ese tiempo en la cruz. Y también, Él siendo Dios, tiene un valor infinito. una dignidad, una dignidad infinita, una gloria infinita. Entonces, su sacrificio es un sacrificio infinito. Y siendo un sacrificio infinito, siendo Dios que se sacrificó a sí mismo por nosotros, entonces Él puede salvarnos de un castigo infinito en el cielo. Si Jesús fuera menos que Dios, Él no podría salvar a nadie de la ira del Dios omnipotente por toda la eternidad. Entonces, también, también si Jesús no era Dios, ¿cómo podía vencer la muerte por su propio poder? Porque Él dijo, Juan 10, 18, nadie me la quita, hablando de su vida, nadie me la quita, sino de que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla, y aquí, tengo poder para volverla a tomar. Jesús dijo que Él tenía poder para resucitar. Por su propio poder. Ningún hombre jamás ha vencido la muerte por su propio poder. Toda la vida viene de Dios. Si alguien ha sido resucitado, es por el poder de Dios. Ni Satanás puede dar vida. Él puede matar, pero Él no puede dar vida. Solamente el Creador puede hacer eso. Pero Jesús dice que en sí, Él es la resurrección y la vida, y que Él tomó su vida otra vez en poderla a tomar. En esa manera de resucitar. Si no fuera Dios, no podría hacer eso. Entonces, si no crees que Jesús es Dios, entonces vas a tener un problema en creer en la, no solamente en la cruz, en la obra perfecta y terminada, sino también en la resurrección de Cristo. y si no tienes fe en la resurrección, estás muerto en tus pecados. Por eso lo dijo, si no crees que yo soy, morirás en tus pecados. También, ¿cómo puede interceder con onisciencia por nosotros delante del trono de Dios? Creemos que cuando oramos, Dios nos escucha. ¿Por qué nos escucha? El Padre. Porque Jesús, el mediador, está ahí y oramos en el nombre de Jesús, nos acercamos a Dios por medio de Jesús. Y aún Jesús puede escuchar nuestras oraciones y responder. Él tiene que ser Dios para ser omnisciente. Es una contradicción muy grande que los católicos tienen que dicen que María puede escuchar sus oraciones. Solamente Dios es omnisciente, lo sabe todo. Eso quiere decir, puede oír todo al mismo tiempo. Si Jesús no es Dios, no puede interceder por nosotros perfectamente como Él hace delante del trono de Dios. También, si Jesús no es Dios, ¿cómo puede ser el Salvador? Isaías 43. Mira, dice aquí. Isaías 43, versículo 11. Dios dice ahí. Yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. fuera de mí, fuera de Jehová, el yo soy, no hay quien salve. ¿Jesús salva? ¿Salva Jesús? Por supuesto. Si Él salva a los pecadores, Él es Dios porque no hay nadie fuera de Dios que salve. La Biblia de las Américas dice ahí en ese versículo, yo, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Bueno, Jesús es el Salvador, entonces, Él es el Señor, Él es Jehová. Por eso, si no creemos que Él es, el yo soy, moriremos en nuestros pecados. También, si Jesús no es Dios, ¿cómo puede tener la autoridad para perdonar al pecado? Solamente Dios puede perdonar al pecado según la Biblia. ¿Hemos pecado contra un sacerdote en la iglesia católica? ¿El apóstol Pedro o Juan? ¿Hemos pecado contra Dios? Solamente el perdón de Dios puede perdonar todos nuestros pecados. Si has pecado contra alguien, necesitas el perdón de esa persona. Hemos pecado contra Dios. Sin embargo, Jesús en los evangelios dice varias veces a las personas, tus pecados te son perdonados. y algunos fariseos se enojaron nuestras veces. ¿Quién es Él que dice que perdona pecado? Solamente Dios puede perdonar pecado. Él era Dios, es el punto. Oh, fariseos, eso es el punto. Él es Dios. Pero no lo entendían. Entonces, si no creemos que Él es Dios, no podemos ser salvos según las palabras mismas de Jesús. Entonces, mi tercer punto, implicaciones prácticas de la Deidad de Cristo como el objeto de nuestra fe. Prácticamente, ¿qué quiere decir? Como aplicación a nuestras vidas, la Deidad de Cristo, si creemos en la Deidad de Cristo, si confiamos en la Deidad de Cristo, como Él dice allí, que debemos confiar que Él es el Yo Soy, ¿cuáles son unas aplicaciones prácticas? Bueno, primero, que Él es el Yo Soy del Éxodo, ¿verdad? del Antiguo Testamento. Él es el que libró a los hijos de Israel de su esclavitud. ¿Y saben qué? En Juan capítulo capítulo de decir Yo Soy. Después de decirlo, Él dice en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. si estudias el contexto, Él estaba hablando de esclavitud. Esclavitud no a Faraón, esclavitud no a Egipto, no a una nación literal, esclavitud al pecado y al diablo y a este mundo perverso. y Él estaba diciendo que Él tiene poder para librarnos de esa esclavitud. Entonces, prácticamente Jesús, siendo Dios, puede librarnos de la esclavitud de nuestros pecados. El Egipto, en el Antiguo Testamento, ahí en el Éxodo, en muchas maneras es una sombra del mundo, de este mundo. Éramos esclavos de este mundo, a nuestros deseos pecaminosos. Pero Cristo dice que Él tiene ese poder. Él era más fuerte que todos los dioses de Egipto y Egipto era la nación más poderosa de toda la tierra en esos tiempos. Entonces, todos pensaban que los dioses de Egipto son los dioses más poderosos en la tierra. Pero el Dios de Israel siendo un Dios y realmente siendo el Padre, Hijo, el Espíritu Santo, pero Jesucristo específicamente allí, siendo el ángel del Señor, el mensajero del pacto, Él tuvo más poder que todos los dioses de Egipto y los venció por medio de las plagas y juicios. Cada juicio y plaga de Egipto era un juicio específico sobre un Dios específico de los egipcios. Y si Él es el yo soy que nos libra del mundo, entonces te quiero decir que Jesús es más poderoso que todos los ídolos de tu vida, todos los dioses paganos en tu vida. Si el Dios del orgullo, el Dios del dinero, el Dios del sexo, el Dios de lo que sea, Cristo es más poderoso y Él te puede librar gloriosamente de tal manera que estés libre, gloriosamente libre por su gran poder para servir a Dios en la tierra prometida, en Sion, en el cielo. Tener fe en la deidad de Cristo también quiere decir tener fe en el Señorío de Cristo. Si Él es Dios, Él es Señor también. Y si Él es Señor, Él es soberano y si Él es soberano Él establece su suprema autoridad sobre todas las cosas. Por eso dice el apóstol Pablo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es exaltado, está exaltado sobre todo en su señorío. Todos van a adorarlo. y eso quiere decir también que él merece nuestra obediencia, que debemos reverenciarlo, temerlo, amarlo, servirlo, porque él es Dios. Y también quiere decir si él es Dios, Señor y el soberano del universo, eso quiere decir también que él tiene todo bajo control en todo tiempo. No hay nada fuera de su vista. No hay nada fuera de pues él no aprende nada. Él sabe todo lo que está pasando en tu vida, en mi vida, en todo. Él ha planeado todo y eso quiere decir que en todo momento de nuestras vidas podemos tener fe en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo que él está con nosotros hasta el fin del siglo. Hace que el mundo se acabe en ese presente siglo malo y estará con nosotros de una manera aún más gloriosa y plana después de eso. Pero él es el soberano. Eso también quiere decir que su satisfacción por el pecado fue perfecta. Que su sacrificio en la cruz siendo Dios fue un sacrificio perfecto que puede quitar nuestros pecados una vez y para siempre. Por eso Hebreos 1 habla de la satisfacción de Cristo. Dice que después de haber hecho la purificación de nuestros pecados se sentó a la diestra de Dios. Y en el contexto antes de eso estaba hablando de la Deidad del Hijo de Dios. En relación con su Deidad Él hizo purificación por nuestros pecados porque su sacrificio es perfecto. Entonces eso quiere decir para ti oh creyente en el Señor Jesucristo que si su sacrificio es el sacrificio del Dios infinito y glorioso mismo entonces si tú tienes fe en Cristo no hay nada que pueda condenarte delante de Él si Dios mismo es el que te salvó por su sacrificio entonces ¿quién puede ser contra de ti? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo porque están en su mano y Él es nuestro gran Dios y tener fe en la Deidad de Cristo también quiere decir tener fe en la palabra de Cristo como la palabra de Dios mismo si Cristo es Dios entonces su palabra es la palabra de Dios es una palabra que tiene más autoridad sobre toda palabra es una palabra que no puede mentir es una palabra infalible y eso quiere decir que esta palabra merece nuestra obediencia completamente con todo nuestro corazón y en todo y eso también quiere decir para el creyente que las promesas que se encuentran en esta palabra que Jesús habló a través de sí mismo a través de sus apóstoles a través de sus profetas es la palabra de Cristo que todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén sí y que sea hecho amén quiere decir que sea hecho no hay no en las promesas de Dios y eso quiere decir una consolación bonita y gloriosa para los creyentes podemos confiar en la palabra de Cristo porque su palabra es la palabra de Dios podemos depositar toda nuestra fe en su palabra ahora termino aquí lo digo crees tú que Jesús es el gran yo soy crees tú que Jesús es el gran yo soy y si dices sí entonces te quiero preguntar vives como si fuera el gran yo soy porque él es es una cosa decirlo pero es otra cosa vivirlo si Jesús es tu gran Dios como estás mostrándolo con tu vida estás dando buen testimonio de Jesús o estás echando suciedad sobre el nombre de Jesús con tus acciones pensamientos y palabras si él es tu Dios vives según esa verdad oremos si